Amigos, ya está todo listo, güey. Todo listo, ¿no es? Amigos, estamos muy emocionados, bien nerviosos. Y pues, nada, nomás queríamos informarles que aún quedan poquitos boletos. Quedan poquitos, no podemos decirle quedan muchos porque no quedan muchos, güey. Quedan poquitos boletos, entonces, jálense, please, jálense aquí en el teatro. Ya se cerró la venta en la aplicación, únicamente se están vendiendo aquí en el teatro. Y pues, jálense, please. No, plebes, de verdad, ya se va a poner, bueno, ya se va a poner. Ya estamos a punto, plebes, ya de comenzar solamente faltan dos horitas, plebes, para que se dejen venir. La gente que no compró sus boletos todavía, creo que a las cinco y media ya es sold out, ya se llenó. Pero se van a abrir como 20 butacas más. 20. 20 butacas más, o sea, plebes, ya llenamos a las cinco y media, se van a abrir otras 20 butacas. Si quieres alcanzar tu función a las cinco y media y a las ocho todavía el VIP ya se llenaron todos. Todavía quedan generales, plebes. Pocos. Bueno, amigo, pues ya nos encontramos aquí en Barber Show, el Mago Jefte. Nos estamos poniendo bien bonitos para estarnos para el show al ratillo. Y a gusto de caerle, aquí vamos a estar y a la cocoya no van a ganarra bien bonitos. A ver. Simple, este, lo que dijo el Cristian. No, yo siento que estoy emocionado porque ya se han las cinco de la tarde y pues muchas gracias a nuestro amigo de Barbería el Mago Jefte por atentarnos aquí y por estar aquí en Trabajito Chilo. No, pues lo que dijo el yo, sí que dijo el Cristian. No, pues aquí te envío son, pero pues todo va a salir bien con el show de hoy de la noche. Plebes, ¿qué creen? Ya salió el nuevo podcast, el nuevo Smokas. Jálense a verlo con el compa Chispito, los cevichurros. ¿Cómo agarramos curio, hijo de su chingada madre? ¿Cómo se divierte uno haciendo esa mamá? Jálense una vez, dejen su like, comenten y sigan la página, pues que se está poniendo en Perro Cotorreo. Jálense una vez a la verga y hagan todo lo que tengan que hacer y poniéndase un gallurrit.